¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estos en qué tallas? Igual todos los manejamos de la 3 a la 15 ¿Que la 15 viene siendo una 38? Una 36 La más chica como la 24 ¿Qué precio me dijiste? 190 ¿Cómo trabajan su mayoreo? ¿Ese es precio por pieza? Sí, nosotros manejamos ese precio por pieza Ya mayoreo la manejamos por corrida Que es un modelo con 6 tallas diferentes En 170 cada pantalón Ok, pero hay que comprar la corrida Hay que comprar la corrida ¿Y paquetes más grandes? La docena igual es un modelo Con 12 piezas Y ya te quedan 165 Cada pantalón Ya para cuando ustedes si quieren emprender Si ya venden Esta es una nueva opción Pero también, bueno Les estamos dando todas las opciones Para que ustedes si quieren vender También pueden venir por acá A ver Y checar toda la calidad también de su mezclilla Porque nos dicen que es muy buena mezclilla Chicas Es de esta marca Miren, yo creo que muchos de ustedes ya la conocen Y tienen bastantes modelitos Por ejemplo ¿Estos qué precio tienen? Eh, 190 Todos, todos en 190 190, ajá Los únicos que cambian es el acampanado Que está en 210 O el recto que está en 200 Ok Y igual tenemos mom jeans Que es lo que se está usando mucho Ahorita vemos los mom jeans Por ejemplo, entonces Les voy a presentar más o menos Todos los tonos que ellos manejan Pero todos estos que les estoy enseñando Tienen un costo de 190 Y todos desde la talla 3 Hasta la talla 15 Miren Bastantes, bastantes tonos Para que ustedes vengan a visitarlos Y a escoger el que más les guste Me van a disculpar por el ruido del Aire acondicionado, chicas Pero ya pertenece a la plaza Ya no lo podemos quitar Porque ese ya está de cajón Entonces, bueno Tratamos de hablar un poquito más alto Pero el ruido, bueno Ustedes disculpen Ahora sí Estos son los mom jeans Estos son los mom jeans Ajá Estos en qué precio? Estos igual en 190 También Ajá Nada más que estos si vienen Este, rígidos No son stretch como los skinny Ajá Y tienen así muy rasgaditos Tenemos rasgado Tenemos liso En negro Clarito Escudo Miren Ahí están Y de la misma forma las tallas, ¿verdad? Esas tallas las manejamos por chica, mediana, grande y extra grande Ah, ok Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuál te llega la extra grande? Eh, igual Este, hasta la 15 Por ahí de la 36 Ajá Ahora de este lado Ahorita les voy a presentar las demás piezas Primero les quiero Este, presentar toda la mezclilla Y ahorita nos vamos con las demás prendas, ¿vale? Estos igual son mom jeans Ajá Estos de acá son dos mom jeans Y ya lo que les sigue son skinny jeans Más modelitos de mom jeans Ajá Y aquí ya vienen los otros colores El gris Ajá Pero al mismo precio 190 Ajá Skinny jeans Ajá Inclusive este Inclusive este está en 190 Y tallas igual, ¿verdad? Igual Ajá Aquí están los skinny jeans Y también en diferentes colores También las tallas, ¿verdad? Iguales Igual las tallas Varios, varios modelitos, chicas Miren, por ejemplo, este O diferentes tonos Para que ustedes se elijan Sí, tenemos los jumper Eso sí tienen un costo de 230 pesos Ya si se llevan la corrida Le quedan en 220 Ahí están También son diferentes Algunos lisos Algunos más rasgaditos Los tonos también van cambiando Y las tallas Y las tallas ¿Y las tallas? Igual, de la 3 o la 5 Ahí está para que ustedes se animen, chicas A visitarlos Es una tienda que está llegando apenas Así que cuando vengan por acá ¿Y tengo que llevar 6 de toda la tienda o solo chamarra? 6 de toda la tienda Puedes elegir las chamarras que te gustes Ok Ahora de este lado Miren Esas son toreras Ajá De peluche Y tienen un costo de 175 Son suavecitas, obviamente Y son, este Afelpaditas Nada más por fuera Por dentro ya cambia Pero está gruesa la Sí, está calientita Está calientita Y los tonos, pues ya saben Ahorita los de temporada Ahí se ven ¿En qué precio? 175 ¿Y yo puedo llevar uno de diferente? Ya sea chamarra Ya sea este pantalón Para que Para que Bueno, es diferente Ajá El precio mayoreo Si te llevas chamarras Tienen que ser únicamente chamarras Ajá Del tipo que quieras ¿De este? El pantalón aplica diferente Ok ¿Y esta pieza? En 170 mayoreo ¿Pero me tengo que llevar igual a 6? ¿Del mismo? No, o sea, por ejemplo El mayoreo Si te quieres llevar pura chamarrita Aplica en cualquier chamarra Todas, todas Puedes elegir una de cada tipo de chamarra Y ya te quedan en precio mayoreo Ya se llevan 6 piezas de diferentes Y ya se les respeta el precio de mayoreo Exacto Miren por acá Este es como de nylon Sí, exacto Miren Estas sí son más frescas, chicas ¿En qué precio? Estas están en 150 Ajá 135 mayoreo Blanco, negro Y así como fuchsia Y ya estas Esas igual son que las de peluche En 175 Pero más tonos, miren Por ejemplo aquí Aquí tenemos un animal Ahí están Verde, negra ¿Qué son los tonos de temporada ahorita? Igual de vaquita tenemos Ok ¿Y estas hasta qué tallas? Estas vienen unita ya Estas sí vienen unita ya Y son pequeñas Son pequeñas No sé 30 32 máximo Miren aquí tienen más tonos Por ejemplo estos Y detrás así como camuflaqueados Camuflaqueados, sí Estas sí son unita ya, chicas Ahora, de este lado hay Chamarra de mezclilla En qué precio Esas están en 250 Una pieza 240 mayoreo Y las tallas Esas vienen talla igual chica, mediana, grande y hexagrande Es de la misma marca de los pantalones Surprise Ahí está ¿Hay suéter? Suéter, ajá Esas están en 190 Una pieza Ya mayoreo 180 Pero miren Este sí viene aborregadito Calientito, calientito Además de que es delgadito Pero por lo aborregadito Bueno, ya se hace calientito Hay varios tonos también Miren En mostaza En negro En café con leche 190 ¿Y estos pueden entrar con el mayoreo de las chamarras? Claro que sí Ok Por acá más colores Y más Figuras diferentes ¿Al mismo precio? Sí, excelente Miren este de corazones Y estos son sus tonos Ahí está Estos son conjuntos Ajá Viene el pants Y el La chamarrita Y la chamarrita Están en 230 Por ejemplo Aquí estamos viendo una cerrada Y acá De cierre Sí, aquí viene Con su tono Ajá ¿Qué precio? 230 Una 210 mayoreo Incluye en el En el mayoreo de las chamarras Ok ¿Y cualquiera 230? ¿Cerrada o abierta? Ajá, exacto Ajá Arriba hay más tonos Miren por ejemplo estas ¿Qué precio? 230 También Exacto Ok Y acá está Ah no, esa también es abierta Pero es otro modelito Ahí está Todas al mismo precio Tallas Estas vienen en unitalla Ajá Vienen entre la mediana y grande Ahí está Ahora de este lado vamos a pasar con suéter cerrado como de este estilo Cortito ¿En qué precio? 155 Y ya 145 mayoreo Todo este es unitalla me imagino, ¿verdad? Sí, todas estas vienen en unitalla Miren los tonos Y la verdad es que yo le veo como para una 30, ¿no? 32 Sí, más o menos Algo así Digo, esa tela es tira igual Sí, por supuesto Estas son como las que vimos allá Y este por ejemplo Es igual, en un precio de 55, una pieza, 145 mayoreo Miren las tonalidades Hay bastante para elegir Para que ustedes vengan a darse una vuelta y los visiten Ahora esta, esta pieza Esta está en 190 Y ya 180 mayoreo Igual hay diferentes colores Abre por el cierre, ¿verdad? Ajá, sí Sí Tallas Esas vienen en unitalla También es unitalla Sí A ver Miren, aquí están los tonos En negro, en rosa, en rojo, en mostaza Pero también en unitalla Saquitos O chalequitos Chalequitos, ajá, de peluchito Esas están en 175, una pieza 165 mayoreo En negro también En negro igual Igual unitalla Unitalla Y ya de este lado Vamos a ver como todas las del principio Pero vamos a encontrar más colores Miren Este también está genial Y la de atrás, ¿qué tal? ¿Qué tal? Súper, súper llamativa, chicas Está preciosa esa De este lado también encontramos otra Pero esta es diferente en esto, ¿no? Sí Miren, trae como resorte El cierre viene de forma diferente Y trae bolsitas enfrente con cierre ¿Qué precio? 190 También Hay 180 mayoreo Varios colores también Ahí está ¿Y las tallas también unitalla? Unitalla, sí Ok ¿Y estos? Son los mismos de... Un poquito más de modelos y de colores Aborregados por dentro Y por supuesto, pues unitalla Quedan muy amplios estos Y ya para terminar, pues Los mismos también En más colores Que vimos de corazón Recuerden, todos, todos entran en el mayoreo de las chamarras Por si quiere venir la mamá Y comprar su suéter así Por si quiere venir la niña La adolescente Y a comprar su chamarrita Su pantaloncito No lo sé Recuerdanos ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Plaza Isasago 89 En el quinto piso Local 501i 503i ¿Cómo se llama su tienda? Nuestra tienda se llama Daddy Jeans Shop Nos pueden encontrar en Instagram Como Daddy Jeans 501 Y en Facebook Como Daddy Jeans Ok ¿Ustedes hacen envíos? Hacemos envíos a toda la República Mexicana ¿Tienen algún monto mínimo para hacer envíos? Este... No, en realidad no tenemos un monto mínimo Nada más que ustedes paguen su paquetería Ah, exacto Ellos les envían la pieza que ustedes estén necesitando O las piezas que estén necesitando Aquí en tienda ¿Cómo trabajan sus horarios? Aquí en tienda La manejamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde ¿De lunes? De lunes a domingo Abrimos todos los días Ok Nos pueden encontrar todos los días, chicas Para su mejor servicio ¿Su número telefónico? Nuestro número de teléfono es 5511-3176-16 Cualquier duda Nos pueden mandar mensaje Ok Bueno ¿Despedimos a la señorita? Caterina Que los va a estar esperando aquí Con todo este producto que tienen ahorita Para ofrecerles Les recuerdo Es una tienda nueva Visítenlos Dense la oportunidad de conocerlos De ver todo el producto que tienen De probar su mezclilla Sobre todo A mí me parece que tienen excelentes precios Tienen bastantes tallas Y por supuesto Todos los cortes que van llegando Por supuesto en tendencia Me despido, chicas Pásensela muy bien Suscríbanse si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras redes sociales Las quiero mucho Hasta luego